Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre este tipo de motor que es el motor swing de un aire acondicionado. La mayoría o la gran mayoría, podremos decirlo, de los aires acondicionados tienen este tipo de motor, el cual cumple una función específica y la idea es conocerlo un poco. Así que si tú quieres saber de qué se trata, pues quédate conmigo. Muy bien, este tipo de motor es, como ya les dije, es el motor swing, el cual cumple una función específica y es el de abrir la aleta para el desplazamiento del flujo de aire que viene del motor blower o que viene del blower en la evaporadora de todo aire acondicionado. En algunos puede tener uno solo, en otras ocasiones podemos encontrar dos o de pronto hasta más. Así que para eso vamos a utilizar esta tarjeta como prueba para verificar y conocer un poco sobre este tipo de motores. Antes de avanzar, la referencia de este motor normalmente es la 24BYJ48. Podemos encontrar otro tipo de referencia, pero normalmente este es el que mayormente vamos a encontrar. Su voltaje de trabajo es de 12 voltios de corriente DC. Y pues aquí en esta oportunidad lo que vamos a aprender a conocerlo un poco. No vamos tampoco a entrar mucho en detalles, ya que es un motor muy utilizado también en la fabricación de proyectos electrónicos. Pero a lo que a nosotros nos compete es conocer un poco este tipo de motor para los aires acondicionados. Lo que vamos a hacer es utilizar esta tarjeta y como ven, pues tiene aquí un papelito para que ustedes vean el movimiento que se genera en este tipo de aire acondicionado. Perdón, de este tipo de motor. Vamos a conectarlo. Vamos a energizarlo. Aquí ya está energizado, vamos a prenderlo. Y como pueden observar, inmediatamente, tan pronto la energizamos, este motor de la derecha se mueve, pero el de la izquierda no lo hace. Así que vamos ahorita a mirar cómo medirlos y verificar el por qué pueden llegar a fallar. En este caso vamos a prender la tarjeta. Y aquí pues tenemos testeado de que está en automático. Por lo tanto, ellos empezarán a funcionar. Aquí empieza a funcionar, ahí se empieza a mover. Ahí debería estar moviéndose la aleta, pero en este caso, en este, no lo está haciendo. Así que en algunos casos ustedes se van a encontrar con este problema. Y pues la idea es aquí mostrarles un poco sobre este motor. Cuando encontramos este tipo de motores dañado, pues lo mejor es cambiarlo. Pero muchos de ustedes se han encontrado con la situación de que posiblemente no lo encuentren. O sea, no lo consigan nuevo. Muchas veces les toca conseguirlo de segunda y cuando lo hacen, pues no consiguen los originales en el sentido de que viene con el mismo tipo de conector o el mismo tipo de color o los mismos colores de cables. Así que esta es una situación de esas. Lo que vamos a hacer primero es medirlos. Vamos a conocer un poco sobre el circuito que lo maneja, cómo funcionan e internamente cómo vienen. En la teoría lo que vamos a conocer es lo siguiente. Aquí tenemos esta información que ustedes pueden encontrarla en internet. Aquí tenemos un circuito de motor paso a paso para más o menos explicar cómo es su funcionamiento. Este tipo de motores unipulares, de motores paso a paso, es movido o es accionado por un integrado de referencia ULN2003. El cual aquí en nuestro canal ya hemos hablado de él. Y como pueden ver, pues es un integrado que se utiliza mucho en tarjetas de neveras, lavadoras y aires acondicionados. Es un integrado que encontramos en la mayoría de las tarjetas en las cuales hemos compartido información aquí. Por eso es importante hablar de él y conocerlo un poco. Lo cual ya lo hicimos en un video. En esta oportunidad, pues como podemos ver, adicional a este integrado, esas señales que son activadas por medio de este integrado, vienen desde el microprocesador. Y eso lo vamos a ver ahorita aquí en esta tarjeta. En la parte teórica nos muestra que es un motor paso a paso que se alimenta con 12 voltios. Y aquí, en esta parte, en esta información, vamos a ver dos características importantes. Como les dije, pues la idea no es entrar en detalle, pero sí vamos a ver dos características muy importantes que debemos conocer cuando vamos a revisar este tipo de motor. Y es la siguiente. Primero, su diagrama eléctrico. Vemos que tiene dos bobinas, las cuales tienen un TAP central, ambas, lo que indica que vamos a tener cuatro bobinas. Esas dos TAP centrales van unidos a un común. En este caso, vamos también a encontrarlos con 5 voltios, pero en nuestro caso es de 12 voltios. Y aquí lo podemos observar. Ahí, 12 voltios. Así que, como podemos ver, lo que podemos identificar en el motor, en este tipo de motor, es que vamos a tener un cable común. Y vamos a encontrar cuatro puntos donde vamos a encontrar cuatro bobinas. Y ya ahorita vamos a medirlas. Y otro dato muy importante es el valor de esas bobinas. En algunos casos puede ser que cuando el motor es de 5 voltios, esas bobinas pueden variar. Ese voltaje puede variar. Pero lo que nos compete a nosotros cuando conseguimos este tipo de motores, siempre vamos a encontrar un homiaje aproximadamente de 300 ohmios. Y ese es el valor que debemos tener en nuestro multímetro. Así que, primero que todo, antes de avanzar, vamos a verificar este circuito que vimos acá. En teoría, vamos a verlo en la práctica. Recuerden, este motor es accionado desde el microcontrolador, pasa por un integrado ULN2003 y de ahí pasa directamente al motor paso a paso o al motor swing. Aquí tenemos la salida para ese motor, aquí lo tenemos. Así que si le damos vuelta, aquí tenemos la salida para los dos motores. Y como podemos ver, aquí está el integrado ULN2003, que en este caso es de superficie. Y sus señales vienen directamente desde el microcontrolador. Entonces, lo que hace el microcontrolador es enviar una serie de pulsos al integrado ULN2003 y ese a su vez va accionando el motor. Como vimos aquí, ¿cómo lo hace? Aquí tiene una secuencia de conmutación, aquí la vemos. Y este es el diagrama de funcionamiento, donde nos indica que la dirección es en las agujas del reloj, o sea CCW. Y esta es la secuencia en la cual el integrado envía los pulsos de voltaje para activar cada una de las bobinas. Y así generar ese movimiento. Bien, uno de los datos como para tener en cuenta es que este motor tiene un ángulo de paso de 5,625 grados por 64 pasos por vuelta. Tiene un reductor interno. Este reductor interno es el que ustedes ven ahí en el dibujo, en la imagen. Que internamente este motor trae una configuración de piñones, los cuales está diseñado de un 64 agos. Así que como podemos ver aquí en la imagen, pues para no estar para estos, vemos la configuración de la parte mecánica de ese motor. Y pues aquí vamos a tener la parte eléctrica. Ahora, sabiendo y teniendo más o menos este dato importante, pues ya sabemos que este tipo de motor, dependiendo de cómo lleguen los pulsos, va a hacer que el motor gire en sentido horario o en sentido antihorario. Bien, ahora ya que vimos que uno de ellos no funciona, pues vamos a verificar sus bobinas. Entonces, el que está funcionando es este. Los colores, la idea no es aprenderse los colores porque pueden variar. Aquí, por lo menos, vemos que los colores cambian. En este tiene un negro y este tiene un color rojo. Así que no siempre vamos a encontrar los colores exactos. Por eso es muy importante que aprendamos a medirlo. Bueno, como vimos en el diagrama, tiene un TAP central, así que vamos a verificarlo. Recuerden que este viene de cinco cables, por lo tanto vamos a encontrar un cable común, que en este caso puede ser el rojo y en este caso puede ser el negro. Siempre va a ser uno de los extremos. Así que podemos tomar el cable rojo como común y vamos a testear las demás puntas de las bobinas para ver qué nos vamos a encontrar. Entonces, tomamos cable rojo y empezamos a medir cable naranja. Y en este caso no tenemos medida. Ponemos cable amarillo, tampoco tenemos medida. Cable rosado. Y aquí sí tenemos una medida de 288 ohmios. Y con el cable azul, vemos que no tenemos. Entonces, este motor es el que no está funcionando. Vamos a ponerle aquí una marca. Puede ser aquí una X. Este es el que no nos está funcionando. Por lo tanto, vemos que no tiene sino una sola bobina la que nos está marcando. Ahora, en este caso vamos a medir el siguiente motor. Vamos a tomar el cable negro como común y vamos a testear los otros. El naranja tenemos 289 ohmios. Con el amarillo, 291. Con el rosado, 289. Y con el azul, 289. Entonces, ya nos dimos cuenta que este motor es el que sí está funcionando. Ahora, si de pronto no consiguen el mismo motor exacto con el mismo conector, pues vamos a encontrar de pronto diferentes motores. Podemos encontrarlo así. Esta es la misma referencia, 24BYJ48. También es de 12 voltios. Y como pueden ver, pues vamos a encontrarlo con un conector distinto. Y viene con cables con colores distintos. En este caso, pues trae un verde. Si medimos este, igual, de la misma forma, vamos a tomar un extremo cualquiera. Puede ser el marrón o el verde. Si tomamos el verde como común, aquí tenemos 400 el doble. Si tomamos el naranja, es el doble. Entonces, vamos a tomar el último, el del otro extremo. Y vamos a tomar con el rojo, ahí está, 202 ohmios con el naranja. 202 con el amarillo, 201 con el verde, 201. O sea que en este caso, el común va a ser el cable marrón. De esta forma es que ustedes puedan identificar cuál va a ser el común. Y a partir de ahí, pues vamos a tener la secuencia de la conexión de los cables. Porque en este caso, lo que vamos a hacer es esa conexión. Ya que este no sirve. No tenemos el mismo conector. Nos va a tocar trozar cables y hacer los empalmes. Podemos encontrarlos de diferentes formas. En cómo van al clavos. De la misma forma, vamos a verificar este. A ver qué medida nos da. Podemos tomar ya sea el azul. Recuerde que el voltaje, el ohmiaje. Aquí nos da el doble. Por lo tanto, el común debe ser el otro extremo. El cable, en este caso, marrón. Con el rojo, 214, 212 y así sucesivamente vamos midiendo cada bobina. En este caso, el común viene siendo el cable marrón para este motor. Bien. Y qué pasa si no los conseguimos con ese tipo de cables. Nos podemos encontrar así. Aquí nos da un cable de color diferente a lo demás. Así que vamos a tomar ese como el común. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Esto lo hacemos es porque queremos que este video sea didáctico para que ustedes tengan... Cuando se consiguen todo este tipo de posibilidades. Aquí es el doble. Entonces vamos a verificar aquí el otro extremo. Aquí. Bien. Ahí estamos verificando el valor de las bobinas. Muy bien. Aquí. Entonces, en este caso, pues, el cable de color blanco no va a ser el común, aunque lo pintan. Sino el otro extremo. Así, pues, ya tenemos una idea de cómo vamos a solucionar este caso. Cuando ustedes lo tengan presente. Así que vamos a conectar, vamos a cortar cables y vamos a hacer esta conexión. Bien, amigos. Aquí ya tenemos el reemplazo del motor que instalamos. Aquí ya está la conexión. Como los colores no nos dan, o sea, no concuerdan, por el orden que lleva. En este caso, el tap central, o sea, el cable central, que en este caso es el negro. Aquí, para este, es el común. O sea, donde llegan los 12 voltios positivos. Y, en este caso, sería el marrón. Por lo tanto, para no confundirlos con el tema de los colores. Aquí, el cable negro sería el pink común. Con respecto al cable rojo del siguiente motor. Y la configuración de los cables seguirá siendo la misma. Por lo tanto, de esa forma nos podemos ayudar. ¿Correcto? Entonces, el tap central es, en este caso, el marrón. Aquí sería el común. ¿Correcto? Ahí. Bueno, una vez ya hecho eso, los alineamos. Y ahora sí, vamos a conectarlo para ver cómo nos funciona. Vamos a alinearlos así, para que podamos tener como esa. ¿Listo? Vamos a energizarlo para que ellos hagan ese testeo. Aquí podemos observarlo mejor. Así que, vamos a energizarlo. Y ahí hacen el testeo. Y ahí hacen el testeo. Muy bien. El otro. Hace el testeo. Y se posiciona en el mismo lugar. ¿Correcto? Bueno, si lo prendemos, ahí lo tenemos en automático. Ellos empezarán a trabajar. Tendrán el mismo ángulo de funcionamiento. Ahí quedan. Y empezarán ahí a moverse hacia el mismo sentido. ¿Sí lo ven? Muy bien. ¿Listo? Entonces, ya de esta forma. Ahí quedan. Hacen el testeo. Cierran. Persianas. Uno lo hace. Y el otro lo hace enseguida. Pero quedan en la misma posición, que es lo más importante. Muy bien. ¿Listo? Aquí, entonces, ya hemos solucionado de esta forma el problema cuando se presenta que estos motores, los motores swing, tienden a dañarse. Hay muchas, posiblemente ustedes hayan solucionado de otras formas, hayan otras formas de solucionar. Pero si se encuentran con este caso, donde no coinciden el color de cables, el conector tampoco coincide, en fin, y tienen que hacer una adaptación como la que hicimos, pues espero que esta guía les funcione. Y pues nada. Recuerda, si nuestro contenido te gusta, como siempre, dale like y deja un comentario. Un dato interesante es, si testeamos parte de la señal de esos motores con nuestro osciloscopio, ahí tenemos dos señales del mismo motor y se alcanzan a ver el desfase de las señales del motor, como funciona. Ok amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado y espero que hayamos aprendido un poquito más. Recuerda, si te gustan nuestros videos, manita arriba, compártelo con tus amigos y no se te olvide suscribirte aquí, abajo, en el botón rojo. Activar la campanita porque así nos podremos ver en una próxima oportunidad. Hasta pronto.